Y es cierto, los sueños no caben en las urnas, pero mil, dos mil, tres mil votos pueden hacernos recuperar la ilusión, pueden devolvernos el orgullo de pertenecer a esta tierra. Mil, dos mil, tres mil votos lo cambian todo, a que esos sueños se puedan hacer realidad. Mil, dos mil, tres mil votos abren la puerta a un nuevo futuro. Un nuevo futuro en el que desde Valencia en Comú trabajaremos incansablemente. Por una sociedad cada día más democrática, participativa, justa, igualitaria, libre, inclusiva, plural y diversa. El 13 de junio hicimos nuestras las palabras de Salvador Allende y hoy lo volvemos a hacer. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Si se puede. Muchas gracias. 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 Gracias.